¡Dame luz! ¿Cómo va chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy os traigo una serie de spots un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el canal. En este caso no se trata ni de spots de capital, ni de spots de Valkyria, ni de spots de ángulos extraños, pics pequeños, pixel pics, cositas así, ¿no? Ya sabéis, posicionamiento, todo este tipo de spots que suelo subir yo. Hoy tenemos spots de C4, pero no, no C4s de que los dejamos colocados esperando a que alguien pase y demás, no, son spots para lanzar C4s a sitios en los que generalmente suele haber algún enemigo. Estos sitios ya os digo que van a ser sitios donde se plante bomba, generalmente, o donde se suelen coger posiciones muy útiles, por ejemplo, una posición que no vamos a ver porque ya la enseñé en un vídeo, esta que hay en frontera, encima del peaje, ¿no? Que siempre se coloca alguien en esa ventana, en la segunda planta, ahí ya enseñé cómo lanzar un C4 para acabar con esa persona, pues van a ser, ya os digo, spots de ese rollo, spots que sirven para matar a enemigos en posiciones concretas. No nos enrollemos mucho, chicos, ya estamos, de hecho, aquí en el primer mapa que está cargando, vamos a coger la defensa de vestíbulo porque es aquí donde os voy a enseñar a lanzar el C4. Voy a cogerme a Valkyria únicamente para, bueno, me cojo a Valkyria, es que cargó la escopeta, no, vamos a cogernos mejor a Pulse, Pulse con escopeta, luego que no se me olvide, por el amor de Dios, quitarle la escopeta, que luego me voy a Ranked con Pulse escopeta, y Pulse escopeta ya hace tiempo que no está en el meta. Así que nada, vamos al meollo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a defender esta planta, ¿no? Y bueno, aquí generalmente ya sabéis que se suelen colocar pues aquí alambres, muchas veces se coloca aquí un maestro, el cual nos puede venir muy bien, y generalmente cuando los atacantes han conseguido acabar con los defensores de la zona principal, lo que suelen hacer es intentar plantar aquí, ¿vale? Esta es la zona más segura para plantar si estás atacando esta zona, ¿por qué? Si plantas aquí, te pueden pillar desde ese lado, por lo cual es una tontería. Además también tienes esa puerta doble con la cual te pueden ver. Pues por ello que por lo general se suele plantar aquí, porque esta bomba te cubre y este lateral es más complicado que te endiñen. Además un compañero siempre te va a cubrir desde esta zona. ¿Qué vamos a hacer nosotros como defensores? Muy sencillo, muy sencillo. Vamos a dejar abierta esta hatch y lo que vamos a hacer va a ser mirar hacia el ventilador, el que más cerca tengamos. Y una vez que tengamos ahí la posición cogida, lo que vamos a hacer va a ser lanzar el C4. Da igual si cogemos un poquito de impulso, da igual si no lo cogemos, lo ideal es tirar el C4 apuntando más o menos hacia la zona del ventilador, porque como veis el C4 cae en una zona muy buena, porque cae justamente al lado del señor que esté aquí plantando. En este caso creo que me ha quedado un poco flojo, hay que darle con un poco más de chicha, porque no sé si se le llegaría a matar, ¿vale? Lo ideal ya os digo es apuntar hacia la zona del ventilador y ahí está, lanzar el C4 con un poquito de fuerza desde ahí abajo. Entonces ya sabéis que si os van a intentar plantar y estáis romeando por abajo con alguien con C4, yo en este caso lo estoy haciendo con pulse, pero lo podéis hacer con quien sea. Si veis aquí, si activamos el C4, acabamos con la vida del que esté situado en esta zona. Con lo cual, primer spot bastante bueno para cortar la plantada de consulado, que bueno, me podéis decir, pero a mí no se suele defender ahí, es algo un poco esporádico. Sí, cierto, es que es un poco esporádico este spot, pero no os preocupéis porque ahora voy a traer más que quizás sean un poquito más útiles. Estamos ahora en el mapita del parque de atracciones, qué asco de mapa, qué ganas tengo de que traigan el rework. Y bueno, aquí os voy a enseñar también un spot muy bueno de C4 y que rara vez se ha visto, de hecho, bueno, lo descubrí yo, he estado haciendo pruebas un poco donde podía tirar C4 y tal, y he descubierto este spot de C4 y una rotación nueva que no todo el mundo conoce, es súper arriesgada, bueno, yo os digo que no la he visto hacer nunca, es muy arriesgada, pero oye, para un YOLO os puede salir bastante bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso voy a hacerlo con Valkyria para enseñaroslo bien. Vamos a coger a Valkyrie, vamos a salir para la calle cuando la ronda haya empezado, y yo que sé, vamos a colocar una cámara, por ejemplo, ahí, que es un buen lugar. Por ejemplo, ya os digo, podéis colocarla ahí, como podéis colocarla aquí, o podéis colocarla si queréis y salís ahí, que también es muy buena posición, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver, las cámaras tienen un ángulo estupendo a toda esta zona que es lo que nos interesa. De hecho, yo os recomiendo poner esta porque también nos va a interesar ver si hay gente al fondo para hacer este spot, ¿vale? Si hay gente en la zona de esta ventana de drogas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Una vez hayamos despejado la planta superior, o sea, que tenemos que estar un poco en buen posicionamiento, porque ya sabéis que esto se suele pusear, pero bueno, si ellos pusean por arriba y conseguimos acabar con su vida, pues tan solo nos quedarán los enemigos de abajo. Ya sabéis que hay mucha gente que sale por aquí a buscarla aquí de esta forma y demás, pero es un poco arriesgado. Yo os voy a enseñar una nueva forma de matar, sobre todo a los que están en la zona de la ventana de... Perdón, de baño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. En cuanto los tengamos ubicados con la cámara, vamos a salir y desde aquí vamos a tirar un C4 de esta forma. Como veis, el C4... Bueno, se ve un poco raro, porque aquí con la cámara se ve mal. Vamos a bajar. Voy a bajar por aquí. Vale, pero podéis ver que el C4, con la ayuda de la cámara, cae directamente... Esto no hace falta que lo hagáis con Valkyria. Con buena info os puede salir, pero bueno, yo lo hago con Valkyria porque me parece que sale mejor. Pero ya veis dónde cae el C4. Está súper roto, nadie se va a esperar que te tire un C4 desde ahí arriba. Cae justamente en la puerta de baño, en la ventana de baño, vaya. Y generalmente ahí siempre hay alguien droneando o haciendo alguna cosita, con lo cual la kill ya os digo que es muy sencilla. Único consejo que tenéis que tener en cuenta es que tenéis el C4 lo más pegado a esta pared posible, ¿vale? No lo tiréis como hacia allá, como apuntando hacia esa zona, porque si hacéis eso lo más seguro es que se os cuele en esa máquina de refrescos que tenemos aquí. Esperad, esta máquina que hay aquí, pues aquí se os va a colar el C4. Tenéis que tirarlo lo más pegado a esta pared posible, ¿vale? Y ahora... ¡Uy, que se me escapó el C4! La rotación, chicos. ¿Cómo vamos a hacer la rotación? Muy sencillo. Vamos a salir aquí hacia afuera, vamos rápidamente a mirar hacia acá. Y a veces, no siempre, es que es una rotación muy complicada, sale una opción de baúlteo. Entonces intentad buscarla. Ya veis, por ejemplo, aquí no me ha salido. Si veis que no sale, vuelve rápido, porque si no os van a detectar. Yo como consejo os diré que sale más veces... Bueno, me ha salido más veces cuando he inclinado la mira. Pero ya os digo que es que no sé el punto justo. Lo he escuelto hace un rato. Pero ya veis que no se puede saltar, pero ahí, fijaros, ahí me ha salido la opción un momento. Vamos a ver si la volvemos a encontrar. Hay un punto justo en el cual nos va a permitir el juego saltar. De todas formas, spamearce el botón de salto hasta que os salga esto. Como veis, caéis encima de estos, no sé ni lo que son, basuras, ¿vale? Caéis encima de estas basuras. Lo cual os hace que no tengáis daño por caída. Con lo cual, ya os digo que podéis rotar por esa zona hacia la ventana de baño. Es una rotación muy difícil, es muy arriesgada. Pero si os sale, está muy broken. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginad que hay enemigos, yo que sé, que estoy aquí, ¿vale? Partida. Estoy viendo que hay enemigos aquí en la zona de la ventana de baño. Y yo digo, vale, pues Yolo Power. Vengo por aquí. Hago así. Es que os digo que no sale siempre, es complicado. Pero antes me ha salido más esto de la maldición de la grabación. Cuando estoy grabando, no me sale. Ahí está, ¿vale? Nos tiramos y acabaríamos con ellos. Rápidamente venimos por aquí corriendo y rotamos de nuevo, ¿vale? Estoy viendo un poquito que el truco para rotar, ahora que lo he pillado un poco, es acercarse bastante a la zona de la caída. Entonces salid por aquí, acercaros hacia esta zona, ¿veis? Ahí está, ahora ya se que me sale. Y os tiráis a disparar. Y no tengo puesto la detección, pero se me ha detectado, se ha oído, cuando estaba aquí. O sea, que todo este salto lo haríamos sin ningún problema. Así que ahora, ya tenéis otro spot más, vamos con el siguiente. Estamos ahora en litoral y este, desde luego, que es de la tanda de spots que os voy a enseñar. Yo creo que mi favorito, este ha sacado de un Instagramer que se llama GeForce. Creo que lo ha descubierto él, que no está de Reddit. Que muchas veces, pues, estas cuentas de Instagram sacan los spots de Reddit. Y yo, bueno, voy a Reddit, los miro, lo confirmo. Y le doy los créditos a la gente de Reddit. Pero en este caso, creo que es 100% suyo. Es de un Instagramer, ya digo, que se llama GeForce. Y la verdad es que es un espotazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a defender cocina, ¿vale? Vamos a estar en cocina. Ok, vamos a abrirlo aquí, para que os hagáis una idea. Tendríamos las bombas en esta zona. He cogido las bombas de arriba, pero bueno, da igual. En el caso, tendríamos aquí las bombas. ¿Qué suele hacer la gente para atacar estas bombas? Trae un montagne, lo despliega aquí, trae humos, los tira. Plantan aquí de espaldas. Mientras tanto, uno cubre desde aquí. Ya sabéis, típica plantada en la zona de pasillo de cocina. Ahora bien, ¿cómo vamos a defender esto? Madre mía, me he quedado ahí trabado. Muy sencillo. Vamos a venir para arriba. Y en lugar de romper esa ventana doble, en la cual siempre está la gente un poco pendiente, ¿no? De ver si hay alguien que salte. Porque si yo estoy aquí con el pulse y me tiro, lo más seguro es que me acaben destrozando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mucho más sencillo. Vamos a romper esta hatch. Vamos a mirar al cielo. Y como veis, tenemos estos dos palos. Que nos van a servir un poquito de... ¿Cómo decirlo? De guía. Y luego encima hay una nube. ¿Veis que la nube hace como una especie de raya así, no? Que se hace como una especie de piquito aquí. Pues vamos a apuntar más o menos a la altura de ese piquito. Y vamos a tirar el C4. Creo que me ha echado para adelante. Y no hay que echarse para adelante. Exactamente. Me he echado para adelante. Y fijaros dónde ha caído el C4. Dando un segundo porque esto ha sido un fail. Bueno, ya he recuperado mi grandioso C4. Así que vamos de nuevo a ubicar el spot. Para que veáis exactamente dónde hay que colocar el C4. Y que no pase lo que me ha ocurrido a mí ahora mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues de nuevo, abrimos la trampillita. ¿Vale? Ahí está. Buscamos todos estos cuadraditos de metal. Y los ubicamos un poco, por así decirlo, en este pico que hace la nube. ¿Vale? Es un piquito que, bueno, cuando estéis jugando lo vais a ver. Una vez que tengamos el piquito ubicado, ¿vale? Más o menos apuntaremos al medio. Y ahí... Uy, perdón, me he equivocado el botón. Tiraremos el C4. Si lo hemos hecho bien, chicos, el C4 va a caer justamente aquí. Una auténtica pasada, ¿vale? Si lo tiráis un poquito más raspado, pues caerá aquí, ¿no? Pero vamos, lo ideal es que caiga por esta zona. Y como podéis ver, esto es una pasada. Cae un C4 del cielo que no se esperan porque eso debería estar cerrado. Vaya, Dios que lo ha abierto. Y si ellos están aquí piqueando, pues se van a encontrar con una sorpresa de pronto. Que no se van a esperar. Y es posible que os lleváis una doble e incluso una triple kill tirando únicamente este C4. Me veréis a usarlo en los próximos directos porque me ha gustado bastante. Y vamos ahora con otro spot más. Estamos en el mapita ya de frontera último de todos. Frontera, no, no fortaleza, madre mía. Me confundo desde que pusieron ese nuevo mapa de fortaleza. Los confundo porque los dos empiezan por F y mi neurona, ya sabéis, que a veces no da para tanto. Está ahí pedaleando y no puede más. Lo he dicho que es lo que vamos a hacer, chicos. Muy sencillo. Vamos a matar a los que se colocan justamente en esta ventana. Ya sabéis que ahí muchas, muchas veces, voy a enseñaros los dos desde aquí arriba, desde la zona de peaje. Vamos a abrir esto. Muchas veces los enemigos se colocan a este lado para dronear. Se colocan a este con el montagne esperando a que, yo que sé, que arriba se limpie. O, bueno, esperando a que se junte el equipo para hacer la estrategia. En el caso, lo que sí que ocurre muchas veces es que están aquí. Eso no lo podemos negar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues muy sencillo. Ojo, atender, porque, bueno, sí, es muy sencillo siempre y cuando te sepas la teoría. Lo primero de todo es que vamos a abrir esta ventana. Vamos a abrirla y ellos obviamente van a colocar la que dimos debajo. Van a estar un poco atentos, pero es que nosotros no vamos a salir porque no somos tan torpes. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a mirar lo máximo que podamos para abajo, ¿vale? Ahí, no puedo mirar más. Vamos a agacharnos y a colocarnos de tal forma que el puntito del C4 quede entre medias de la línea negra, ¿vale? Ya veis que hay como un puntito, dos puntitos, tres puntitos, cuatro puntitos, cinco, seis, siete. Hay como siete puntitos, pues más o menos a la altura del cuarto, ¿vale? Ahí, veis que el puntito negro ese que hay en el lateral, pues en ese puntito justo vamos a colocarnos, como estáis viendo, con el C4 mirando lo máximo, hacia abajo, perdón, lo máximo posible. Vamos a levantarnos con el C4 pulsado y sin movernos vamos a poner el C4 más o menos a esta altura. ¿Cuál es el punto de referencia? Muy sencillo. ¿Veis que aquí acaba, por así decirlo, el arco, ¿no? En esta parte superior. Pues si subimos directamente desde el arco tenemos que movernos un poquito a la derecha. También calcular, ¿vale? La ventana está ahí. Con lo cual, si la ventana está ahí, queremos tirar el C4 de tal forma que entre por ella. Con lo cual, este sería el punto adecuado. Sin movernos, tiramos C4. Es un spot difícil, ¿eh? A mí hay veces que se me queda el C4 aquí y otras veces que se me queda aquí. Hay que practicarlo un poco. Pero si os sale bien, como veis, el C4 cae directamente donde los enemigos están piqueando. O sea que C4 letal, lo más seguro es que matéis con él porque es muy raro. Sobre todo si tenéis un pulse, una valquiria, si tenéis info de esa zona, ¿vale? Lo he dicho yo, por ejemplo, vendría por aquí con el pulse. Miro con el cacharrito y digo, anda, mira, que ahí hay siete personas. Pues vengo por aquí rápidamente. Ya os digo, cuando tengáis el truco pillado, no tardáis tanto en hacer el spot, ¿vale? Yo me colocaría aquí, miraría para arriba, me levantaría, miraría justamente el piquito. Y como veis, aquí me ha pasado que se ha quedado el C4 ahí, pero no pasa nada porque lo podéis recoger. Podéis volver y no se van a esperar que les volvéis a tirar un C4. Habrán dicho, bueno, habrán intentado tirar C4 tal, no hay ángulo, ¿qué no hay ángulo? Vas a ver que no hay ángulo. Y ahí lo tiráis. Y ya os digo, por mucho que los enemigos estén piqueando desde este lado, si accionamos al C4, los matamos. Así que nada, espero que os haya encantado este vídeo de spots de C4, un vídeo un poco diferente. Quizás me he enrollado mucho explicando los spots, pero quería que quedasen claros. Y nada, espero que os haya encantado. Suscripción, like, compartir para que le llegue a más gente este tipo de spots. Me acabo de crujir el dedo mazo. Espero que os haya encantado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau.